¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? El día de hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué vamos a hablar hoy día? Pekahex. Pekahex porque ya subí un video anteriormente sobre Pekahex, pero ahora les voy a enseñar cómo modificar o configurar el Pekahex Para que el programa por sí solo te auto-legalice los Pokémon Entonces los que tengan Pekahex y han intentado ser Pokémon se han dado cuenta que les aparece el mensaje de que es ilegal Y para eso hay que hacer ciertas modificaciones, ya, pero yo les traigo ahora un paso o una forma para que apretando solamente un click El programa te lo modifique el Pokémon y te lo deje legal, listo para llegar y pasarlo a tu juego, a tu partida guardada, a lo que quieras Eso, de eso se va a tratar el video Y para hacer un poquito de spam quiero avisarles que, no sé si han estado, pero estamos haciendo dinámicas, gameplays Lo que he estado frecuentemente haciendo ha sido Pekahex y he estado regalando hartos Pokémon por la plataforma de Twitch Para que vayan y se unan a la comunidad, porque... por favor Twitch se ha portado mejor conmigo que YouTube, así que vayanse a Twitch, cabrón Bueno, en Twitch son los directos, los videos se van a seguir subiendo aquí en YouTube, así que eso es todo Así que sin más intro, que ya llevo mucha intro, comencemos el video Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página oficial de Pekahex Que es a donde suben el Pekahex, que se llama ProjectPokémon.org Toda esta información se la voy a dejar abajo en... Bueno, no sé si en la descripción del video, pero si no está ahí, va a estar en el primer comentario, ya Así que ojo con eso Ustedes se van aquí y siempre les va a aparecer la última versión más reciente que suben ellos Y ustedes le dan aquí a Download File y lo descargan Eso es súper sencillo y ahí tienen Pekahex Y la magia del Pekahex, que es para que se auto-legalice, es el Pekahex Auto-Legality Mode Así creo que se llama Y tenemos que descargar unos plugins Unos plugins que están en esta página, que también se las voy a dejar en la información del video Ustedes se dirigen aquí y descargan el PekahexPlugin.zip Súper, súper easy, sencillo Ustedes le dan ahí a Click y se les va a abrir la ventana para descargar Descarguen la última versión obviamente Y eso es todo Una vez hayan descargado los dos archivos, van a tener estos dos RAR O WinRAR, como quieran llamarlo Y bueno, aquí tenemos el Pekahex Que el Pekahex lo voy a dejar en el escritorio para enseñarles a ustedes Ya tenemos el Pekahex, se extrae como cualquier otro archivo Clic derecho, extraer aquí, o lo abren y lo arrastran No tiene mucha ciencia Y los plugins son estos dos archivos Que los voy a extraer aquí también sin ningún problema Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a crear una carpeta Que le vamos a poner Pekahex O el nombre que ustedes quieran Pero aquí es donde van a meter el Pekahex Y lo siguiente que van a hacer Aquí van a hacer una nueva carpeta Que se va a llamar plugins Plugins, plugins, plugins Con minúscula Plugins Entonces, estos dos archivos que descargamos Que son los plugins Los vamos a meter ahí adentro Entonces, si se dan cuenta Ahí están Tenemos Pekahex Tenemos los plugins Y ya está listo O sea, no listo Pero ahora vamos a abrirlo Y vamos a ver qué tal Esperamos que se abra Esperamos que se abra Eh, quieren crear un backup Sí, le dan aquí sí Listo Porque esto es la primera vez que uno abre Pekahex Entonces Si se dan cuenta Ahora a ustedes les van a aparecer Todas estas versiones Que son los Auto Legality Mod Que antes la versión normal no las tenía Y eso es porque tenemos esta carpeta de plugin Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Dirigirnos a Tools o Herramientas Bueno, aquí pueden cambiar el idioma Le ponen Español Lo voy a dejar en Español Para, porque Los que ven mi canal Hablan Español más que nada Eh, nos vamos a ir aquí a Herramientas Auto Legality Mod Y nos vamos donde dice Download MGDB Le damos a que sí Y aquí comienza a descargar como una especie de base de datos En donde el Pekahex Uno Después al Pokémon le pone Legalizar Auto Legality Y te lo va a legalizar automáticamente Te va a buscar todas las posibles combinaciones Lo más reciente Que quede legal el Pokémon Y te lo va a legalizar Y esa es como la forma que yo Hago los Pokémon Y los legalizo automáticamente Mientras hago las dinámicas en vivo Y ese es el truco Ahora hay que esperar a que se descargue Que yo creo que se demora Un minuto Y cuando se descargue Continuamos Ok, ya se descargó la base De datos Y la podemos verificar Bueno, les va a salir un mensaje Yo lo apreté antes de grabar Que dice que la descarga ya ha sido completada Nos vamos aquí Y ahí está la carpeta Donde muestra que ya se descargó la base de datos Entonces ahora Me equivoqué Nos vamos a Archivo Abrir Y voy a abrir una partida guardada Que es la partida guardada de mi consola Con la que yo hago las Las dinámicas Y voy a modificar un Pokémon Por ejemplo Este Rey y Drago El Rey y Drago ¿Cómo lo podría poner ilegal? Por ejemplo La Gloriaval Todos sabemos que la Gloriaval Son para Pokémon exclusivos de evento Y no pueden tenerlo un Pokémon cualquiera Entonces lo más probable Es que ahora si yo marco aquí Me lo marca que es de tipo ilegal Me dice la Val Es inobtenible para el tipo de encuentro Entonces La gracia de esto Es que si yo me voy aquí Donde dice Herramientas Modo de autolegalidad Legalizar el Pokémon activo Y le doy a Click Me lo legaliza Me lo deja por una Pokébala Por defecto Pero Me lo legaliza Eso es lo importante ¿Ok? Entonces Esto yo lo puedo ir haciendo Con Varias características Que Me vaya arrojando Que es ilegal Y el programa Me lo va a modificar Automáticamente Me lo va a dejar Exacto O sea No exacto Pero me lo va a dejar En formato legal Esa es la gracia Del autolegality Y Espero que les sirva a muchos Que les Les dé beneficio Y Eso Es el tutorial del día de hoy Fue cortito No fue mucho Pero Eso Si tienen alguna duda De PKHex Dejenla abajo En los comentarios Y A lo mejor Si salen muchas dudas Vamos a hacer un video Al respecto De muchas dudas Y respuestas Sobre PKHex Porque Igual es interesante Que la gente conozca Cómo se maneja el PKHex Cómo sirve Porque hay gente Que compra Pokémon Que son de PKHex Y A lo mejor Les interesa saber Oye Cómo lo hacen De dónde viene Cómo se No sé Qué cosas les ponen Etcétera Etcétera Así que Eso Eso Me retiro Me retiro Que les vaya bien Recuerden que estamos en Sigan 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 la comunidad Porque ahí es como La segunda parte De la comunidad Estamos Youtube Twitch Youtube O sea Twitch me tiene más cariño Así que me gusta más Twitch Pero aquí voy a seguir subiendo Los videos Así que no se preocupen en eso Eso Nos vemos Y que estén bien Chau 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 Gracias por ver el video.